Vivimos en una época donde la realidad no tiene importancia porque se puede digitalizar cualquier clase de difamación y cualquier clase de cambio de roles en una historia. Por lo tanto, el poder de la comunicación verdaderamente está en manos de quienes tienen dinero porque tienen la capacidad de comprar voluntades para cambiar dichos y cambiar cuestiones. La censura en mi contra lo que demuestra es que no hay ninguna manera posible de analizar la deuda en la que entra el Estado Nacional Argentino y todo su pueblo y todo su habitante, todo habitante nacido o que vive acá porque no hay forma de deslindar las situaciones de corrupción políticas y económicas todas, no solamente la deuda en la que se entra con el FMI sino varios casos de corrupción anteriores a nivel económico-político. Es imposible analizarlas sin analizar la cantidad de sectores mediáticos que operaron en mi contra. No hay forma, no hay forma. Y especialmente cuando saben que mienten y mienten igual. Yo demuestro que mienten y siguen mintiendo. Y usan mano de obra política para hacerlo. Entonces no es posible considerar que no sean pasos planificados porque está gobernando Macri y siguen usando mano de obra política antes de que se pida el préstamo del FMI para que se pida. O sea que no... No hay realmente... No existe realmente posibilidad de deslindar la conducta mediática en mi contra lo uno de lo otro. Ni tampoco se puede desestimar la cantidad de cosas que me han saqué.